más vestiditos como no podía ser esta temporada animal print que es lo que arrasa estos llevan aquí el botoncito para hacerlo de manga larga o manga corta vale el cinturón va incluido que ahora me quitaré el cinturón y os lo enseño es un poquito más largo por atrás veis que queda muy chulo bueno como veréis también llevo los zapatos 40.000 tallas más grandes pero bueno no son míos estos son de tesa que se los ha dejado por aquí y aprovecho y me hago la el vídeo son talla única lo que os decía pero ahora sí me lo puedo quitar con una mano os lo enseñaré para que veáis siempre me pasa lo mismo ahora vale mirad vale es bastante anchito por lo menos 44 46 vale es así rollito suelto que queda muy chulo y está en este color que yo llevo que es para que veáis la diferencia el fondo camel y este es el fondo beige queda muy chulo con la americana por ejemplo la beige de manga fruncida que ya sabéis que hay hasta la talla xxl o la negra vale un bolsito también los tenéis todos puestos en la web está este también está en negro hay varios modelos de piel son una pasada están muy chulos y nada y estas son las ideas para la nueva temporada con la le voy a seguir enseñando es cosas un beso